El día 4 de agosto las madres beneficiares del programa de desayunos infantiles y maní infantil participaron de una capacitación por parte de la coordinadora del programa en el municipio. El tema que se trató en la reunión fue los derechos de los niños, que hoy en día son los más vulnerados. Entre los derechos que tratamos sería el derecho a la vida, a la protección y al cuidado. Al abuso sexual hubo muy buena asistencia por parte de las madres. Los niños reciben paquetes de leche y galletas por parte de Maná, como complemento para su alimentación. Me ha parecido muy interesante, ya que vienen haciendo reuniones, siempre se trata de la salud, nutrición con el niño, que se debe tener y sobre los cuidados también que se deben llevar con el niño. Ese complemento ayuda a la nutrición del niño y aporta un buen crecimiento. Para acontecer granadino, informó Maribel García.